El SAT acaba de pronunciarse sobre la denuncia que acabamos de presentar de una mujer en asegura de haber comprado un auto en remate, pero al final, según su versión, era un vehículo chatarra. Vamos a leer parte del comunicado. Indica lo siguiente. En dicho documento se precisó que todas las unidades se rematan en el estado en las que se encuentran y en la condición en las que han sido intervenidas e internadas en los depósitos del SAT. Asimismo, durante el remate se exhibieron a través de varias pantallas las cuales hacía referencia el martillero público. Cabe precisar que, considerando el estado en que se encuentran los vehículos, el perito tasador fija el valor de tasación del bien y sobre este valor se establece el precio base. En este caso específico de la unidad, señala la placa, el precio base era de 301 sol con 32 céntimos, monto con el cual se inician las ofertas, adjudicándose la ciudadana, Iris, Olivos, Coveñas, haber realizado de manera voluntaria la mejor oferta por un monto de 5.700 soles. La institución brindará toda la información necesaria y correspondiente que requiera la ciudadana y evaluará su reclamo presentado. Ese entonces ha sido el comunicado del SAT respecto a este caso, donde se ve que el vehículo está en un estado bastante precario. Seguimos con más información.